Uy, ahora si Amigo, esta cuenta con cuánto empecé? ¿2.100 y algo? ¿Sabés, BotPeter? O no tenés ni idea 2.144 creo que empecé Cae una banda de gente, boludo, acá me van a pigear Voy a quedar en la esquina de esta, seguro Man, cayó mucha gente, oh my god Le gané el arma, bro, sorry Pura G4, boludo Hay más hit, voy ¿Pero por qué no le dispara a este? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde me tiró ese? No sé dónde me tiró la de Stinky, ese chabón No, 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 no serio, lo tiró la de Stinky Cadio tacógen ¿Por dónde? Taps de la pilar $50. ¡Suscríbete! Vamos a Kane Ok Hombre, te está explotando el mic No sé, algo le está pasando La verdad, estamos pidiendo un sitio Se te escucha re de lejos, no te escucho una mierda Man, que pide cagón este Dios, boludo Ahora, por fin Tanto para eso Tanto, boludo, Dios Que tanta vuelta va a dar Igual este no era el chabón, ¿no? Creo que era otra skin el que vi ¿Y eso? Uh, hasta heavy ahí, igual No, eso no está lejos, man 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 Man, es que como trajardean, boludo Por favor Mirá a este pibe, está trajardeando de una manera que no ¿Qué? ¿Este está más ciego o qué? ¿Qué? 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 No, hermano De todo el nado, de todo el nado. 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 De todo el nado. De todo el nado.